¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de presentación de estos que tanto me gustan de accesorios y material diverso para el hobby. En esta ocasión voy a enseñaros este maletín que nos ha llegado de nuestros amigos de Helder. Ya sabéis, esta empresa fincada en Alemania y que, pues bueno, tiene estos maletines históricamente desde hace tantos años pues para el transporte y para el almacenamiento de miniaturas, ¿no? Pues con el maletín, las esponjas, estas en forma de bandeja perforadas para meter las miniaturas, hacer trato al gusto y demás, ¿vale? Además, pues de servir directamente desde la sede madre, ¿no? En Alemania, también tenéis que saber que se pueden comprar, tienen sus distribuidores, sus dealers oficiales en nuestro país, que si no recuerdo mal, pues son las tiendas Goblin Traders que ya sabéis que se encuentran en las principales ciudades, ¿no? Las capitales más que principales, ¿eh? Eso ya podéis imaginar, en algunas de las capitales de nuestro país. Además, ya que aprovechamos para hacer este vídeo, nos han facilitado un código para aquellos que veáis el vídeo, si os interese y demás, y tengáis un descuento en la compra si hacéis directamente online a la página de Felder, ¿vale? En este caso, deberíais, el descuento será de 5 euros por compras superiores a 50 euros, ¿eh? Lo que vendría a ser aproximadamente un 10% si te quedas clavada a comprar 50 euros. Y deberéis usar el código en mayúsculas ASTARTES20, ¿vale? Repito, ¿vale? En mayúsculas, todo junto, ASTARTES20. Igualmente, como siempre, luego en comentarios, en la caja de texto y tal, pondré el código para aquellos que os interese, pues esto, ¿no? Tenerlo a mano, además, está muy bien porque el código estará activo hasta final de año, ¿vale? Hasta el 31 de diciembre del 2020, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues podéis hacer la compra ahora, en navidades o cuando más os interese, ¿no? O sea, que está realmente bien, ¿no? Y nada, ahora, pues como os comentaba, voy a enseñaros este maletín que nos ha llegado. Un maletín que está muy bien, ¿no? Tanto para hacer pequeños contingentes, ¿no? De Warhammer 40.000, de Age of Sigmar, ¿no? Ahora con las colecciones de Mortal Reams, de Conkers y todo esto, pues pequeños contingentes para guardarlo un poco. Y luego, además, pues es evidente, ¿no? Para todos aquellos juegos de escarabuzas, ¿no? Pues ahora aquí el Team, Underworlds, Warcry, todos estos juegos que tanto y tanto nos gustan, ¿no? Ya veréis que tienen diferentes tamaños, ¿no? Yo estoy almacenando por una parte mis Silver Templars, por otro lado estoy almacenando también los Tau. Y ya veréis que realmente está muy bien, ya que hay esponjas, ¿no? Hay bandejas que se adaptan a todos los tamaños. Así que está realmente bien. Ahora, como siempre, vamos a cambiar de plano para verlo un poquito más de cerca. Pues ya tenemos preparado este primer plano de este nuevo maletín que nos trae Felder. Como os decía, esta marca alemana que lleva tantos años con la fabricación de maletines de transporte y almacenamiento para nuestras miniaturas de juegos como Warhammer, Warhammer 40.000 y otros, ¿no? Este es un modelo nuevo, hace unos meses recordaréis que os enseñé el Mini Plus, ¿vale? Un maletín pensado mucho para escaramuzas. Pero este es uno que ha sacado nuevo, que es el Half Size Case, que viene a ser algo así como un maletín de tamaño medio, ¿vale? Para transportar, pues ya unas cuantas miniaturas más que en aquel modelo. Como siempre, las bandejas ahora veréis que son intercambiables, con lo cual tendréis muchas configuraciones. Desde hacer pequeñas escaramuzas, pues, o hacer ya algunas batallitas realmente interesantes, ¿vale? Así que vamos a ver un poco cómo es este maletín. Este maletín de la marca Felder veréis que a nivel de tamaño se parece mucho a otros. Lo que sí que veo que han cambiado, por lo menos en esta gama, en este modelo, es que es rígido, ¿vale? Es rígido sin llegar a ser aquel plástico clásico de otros maletines de otras marcas. Pero es un maletín, ¿vale? Que tiene una rigidez. Como siempre, vamos a ir con cremalleras de cremalleras que vamos a poder mover para un lado o para el otro, ¿eh? Para poder cerrar un sitio o el otro. Y ya os digo, pues, con una anchura, pues, que ya veis, ¿no? Esto prácticamente como de una mano, más o menos. Y ahora, pues, vamos a abrirlo, ¿eh? Para hacer un poquito este análisis, ¿no? Para que lo hagáis un poquito más de cerca, ¿no? Porque ya esto, el análisis que puede tener, ¿eh? Ya podéis imaginar, como siempre, esta primera para proteger lo que va a venir debajo, ¿vale? Y aquí, pues, vamos a tener, pues, esto, ¿no? Que veis aquí, que es básicamente, pues, una tap, ¿vale? Con una cremallera para poder dejar, pues, los diferentes accesorios. En mi caso, pues, yo he dejado aquí el manual, ¿no? Este de, digamos, resumido, inicio, como le queramos llamar, las reglas básicas de Warhammer 40.000. Y todos estos marcadores que a mí me gusta usar, ¿no? Para identificar las miniaturas en Kill Team, ¿vale? Estos, ya sabéis, estos marcadores que hace ImpriWars. Y que van también, pues, para Kill Team o para Warcry. Para identificar nuestros personajes, ¿no? Entonces, esto nos va a ir muy bien porque, ya os digo, podemos meter los dados, podemos meter una cinta métrica incluso, ¿eh? Podemos meter ahí lo que queramos, ¿no? Y luego, pues, como os decía, pues, tenemos esta esponjita, ¿eh? Perdón, os voy a darle la vuelta para que veáis las miniaturas de frente, ¿vale? Pero tenemos esta esponjita que lo que hace es proteger, pues, lo que nos viene a continuación, ¿vale? Que ya veis, ¿eh? Que en este caso, pues, yo lo que he metido en esta parte del maletín, pues, es, básicamente, todo lo que llevo pintado de Silver Templars, ¿eh? Ya sabéis, de manera así, ¿eh? Ya sabéis que estoy pintando los Silver Templars. Y esta, pues, en concreto, esta esponja, esta bandeja, nos permite poner, pues, 12 miniaturas, pero ya veis, de un tamaño de peana de 32, ¿no? Pues, como son estos Space Marines, ¿no? Con peana redonda de 32, a, pues, este otro, ¿no? De 40, ¿no? Si no recuerdo mal, de 40 milímetros, ¿vale? Ya sabéis que esta es un poquito más grande, la del Teniente. Y en este caso, pues, he metido también el bicho este de los Taos, ¿no? La torreta esta, porque, como veréis, la esponja siguiente la he escogido de otro tamaño para, pues, tener variedad, ¿no? En este caso, como os decía, cabían 12 y en este de aquí ya veis que caben 16, ¿vale? Estas ya veis que las paredes son un poquito más finas, ¿eh? Porque, básicamente, es del mismo tamaño, pero hacen los recortes de una manera diferente. Esto se me ha quedado un pelín viciado. Yo creo que es porque metí la torreta aquí y la he viciado un pelín, ¿no? Pero, bueno, en cualquier caso, ya veis que está fantástica, ¿no? Así que aquí tenemos, pues, eso, ¿no? Para meter 16 miniaturas, ¿no? Vamos a poder meter 16 miniaturas de este tamaño, ¿no? En el cual, pues, vamos a poder poner, pues, como es mi caso, ¿no? Estos Taos, ¿vale? Que son lo que he decidido meter, pero podría meter, por ejemplo, aquellos que estéis con Conquest. Con Conquest podéis meter Pox Walkers, podéis meter un poco miniaturas en ese tamaño, ¿no? También tengo estas hermanas de batalla, ¿no? Estas miniaturas tan molonas, ¿eh? Ya sabéis que a mí, pues, tener hermanas de batalla así de otras marcas alternativas, pues, me gusta mucho. En este caso de Ambil Industries o esta de Avatar Software, pues, me molan mucho, ¿sabes? Variaciones, ¿no? De diferentes marcas. Y, pues, los Taos, podéis poner Pox Walkers, podéis poner lo que quisieras, ¿no? Así que, en concreto, esta configuración es la que he hecho yo. Con dos bandejas, 16 miniaturas, ¿vale? De tamaño peana 25, aunque ya os digo que caben, ¿eh? Las de 32, ¿eh? Sobradamente, ¿eh? A no ser que tenga algún arma extraña. Aquí podéis meter de 32, con lo cual, muy atentos a esto, muy atentos. Si cogierais dos de estas, ¿eh? Para miniaturas de 32 milímetros, pues, de peana de 32, Podríais tener 32 miniaturas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que está muy, muy, muy bien. A mí, al menos, por lo menos, me parece que está muy bien, ¿vale? Pues, si tuvierais todo en plan héroes, así, pues, aquel que juego Kill Team, con mucho, ojo, Commanders, ¿no? Así, con mucho héroe, pues, sería una muy, muy, muy buena opción, ¿no? Y, nada, esto es este maletín de Felder, ¿eh? Que, como os digo, ¿eh? Pues, para aquellos que os puede interesar, pues, ya sabéis que tenéis esta distribución de Goblin Trade, ¿eh? Que es una magnífica alternativa. Tiene unos precios realmente impresionantes, ¿eh? Ya os digo que seguramente de los mejores del mercado, estos maletines Felder. Y el que, pues, bueno, pues, no lo haga en Goblin Trade, que sepa que, además, pues, si quiere hacer la compra directa por página web a Felder, pues, como os decía, tenéis este descuento adicional hasta el 31 de diciembre de este 2020, ¿vale? Con el código en mayúsculas, Astartes 20, ¿eh? Código en mayúsculas, Astartes 20, para recibir un descuento de 5 euros por compras de 50 euros o más, ¿vale? O lo tendría que hacer, como os he dicho antes, un aproximadamente un 10% para compras de, pues eso, ¿no? De 50 euros clavadas, ¿vale? Y, nada, esto es este maletín de Felder, ¿eh? No lo he dicho, pero ya veis que el tapete también es muy chulo, ¿eh? Que algunos me preguntáis, este es a veces de Wargen Games, ¿eh? Que me ha gustado ponerlo ahí, yo creo que queda fantástico, ¿eh? Y siempre voy a mencionar, ¿no? Pues al resto de actores, ¿no? Que aparecen en una película, ¿no? Pues en este caso Wargen Games, Impact Wars, Amblin Industry y Avatar of War, Además, evidentemente, de Case Workshop, que son la mayoría de miniaturas Como siempre, ya sabéis que cualquier comentario será bienvenido Y, nada, muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo